El amor, vuelvo a ver en tus sentidos, a ver las armuradas, las marcas que pasean por la Valladolid. Los famosos partidos, regionales y colegios, de aquellos estudiantes, en el Baratari. Cuando el campo era cerca, no había mucho aleje, los sentimientos de oro, jugó en el Cielo, en el Peret. Cuando en puntas acuanas, bailaban las paredes, a ver con un par de un romántico de haces. Recuerdo aquellos tiempos, de los años que fueron, los bailes y el viejo. Salón del Monumental, también a la respera, de lo que ha sido el día, la lluvia polera, de la Plaza Cabral. Las colas que en el cuero, van a tomar la barca, el sabe el rostroteo, da el desprezo a andar. Alcantando el pido, volada por el puente, los vientos se acercan, cruzando el Baratari. Alcantando el pido, volada por el puente, los vientos se acercan, cruzando el Baratari. Alcantando el pido, volada por el puente, los vientos se acercan, cruzando el Baratari. Alcantando el pido, volada por el puente, los vientos se acercan, cruzando el Baratari. Alcantando el pido, volada por el puente, los vientos se acercan, cruzando el Baratari. Alcantando el pido, volada por el puente, los vientos se acercan, cruzando el Baratari.